Bueno, primero saludar desde Apurima, Las Bambas, el proyecto hoy día en inversiones más grandes del mundo, estamos hablando de 11 mil millones de dólares en contraproducción, la segunda mina más grande de Latinoamérica y está dentro de las cinco más grandes del planeta. Una empresa que ha dado, un proyecto que ha generado más de 18 mil puestos de trabajo directo y ha beneficiado a más de 30 mil familias directamente fuera del área de influencia y donde se ha construido también una nueva ciudad para las poblaciones aledañas, se está trabajando junto con el gobierno en lo que es la responsabilidad social y llegar a la población porque nosotros comprendemos que muchas veces las poblaciones aledañas a los centros mineros han sido abandonadas por el Estado, porque hemos tenido un Estado centralista que se ha dedicado a generar modernidad en la capital o en la costa, viviendo a expensa de la minería. Hoy día, en estos casi cinco años de gobierno, estamos dando una demostración que a nosotros nos importa trabajar la igualdad de oportunidades y queremos construir igualdad de oportunidades en toda la zona del área de influencia de Las Bambas, particularmente en Chaguaguacho, particularmente en Cusco y Anapurímac. En este esfuerzo, lo que estamos viendo acá son una tecnología moderna, estamos viendo tractores que de una sola palada, como dicen acá, puede cargar 60 toneladas, camiones que pueden cargar 300 toneladas en sus lomos y estamos viendo las plantas de molino o trituradoras de la concentradora más grandes del mundo. De estas, Antapacay tiene uno, Toromucho tiene una y Las Bambas tiene dos y es todo un esfuerzo que se está haciendo acá. Nosotros creemos que con China Mining Metal estamos trabajando bien, sobre todo porque el 90% de los ingenieros que trabajan acá son peruanos, peruanas y gran parte de ese porcentaje son locales, son apurimeños, cusqueños, empezando por su gerente general. Así que yo creo que bien para Apurímac, bien para el Perú, porque hoy día ya Apurímac está recibiendo las regalías mineras. Este año empiezan las operaciones, ya se han hecho tres embarcaciones de pruebas para sacar mineral y empezamos ya con lo que es la puesta en operaciones de Las Bambas. Presidente, ¿este se podría considerarse como un motor de desarrollo a la región Apurímac? Es un motor de desarrollo evidentemente no solo para Apurímac, sino para el Perú. Hoy día estamos viendo que calculamos que con la puesta en operaciones de Las Bambas, el Producto Bruto Interno del Perú para este año 2016 debe incrementarse entre medio punto a un punto porcentual. Pero además también saludar que a contraposición de estimaciones pesimistas del Fondo Monetario Internacional quedaban 2.7% del crecimiento del 2015, hoy día podemos señalar que hemos borbeado del 3.26%, casi 3.30% de crecimiento del Perú en el 2015. Y con este proyecto, más la ampliación de Toromocho, la ampliación de Cerro Verde, las mejoras en Antamina, yo creo que hay una visión optimista de que el 2016 el crecimiento económico superará largamente al crecimiento económico que hemos tenido en el 2015. ¿Y dentro de la región también se avizora como el mayor crecimiento económico en diferentes países? Efectivamente, el Perú sigue manteniendo el dinamismo de su economía. Tenemos prácticamente el mayor crecimiento en Sudamérica y uno de los mayores en Latinoamérica. En Latinoamérica, en los países centroamericanos, hay otras circunstancias como el turismo norteamericano que cambia la esencia o la matriz de su producción. Pero lo que estamos viendo es en una región latinoamericana que desde hace más de dos años no reduce pobreza, cuyo crecimiento promedio regional está en 0%. Con países grandes en América Latina que están en recesión económica o en decrecimiento económico del 3.5% o 6%, el Perú está creciendo por encima del 3%. Estamos casi en 3.26%, 3.3%. El mes de diciembre del año pasado hemos crecido más de 6%. El último trimestre del año pasado hemos crecido 4.7%. Es decir, estamos dando un mensaje, estamos trabajando para reactivar la economía y para que el Perú mantenga el liderazgo del crecimiento económico que coadyuvará a generar más puestos de trabajo, que coadyuvará a mantener este presupuesto expansivo para el año 2016 que lo hemos hecho, que coadyuvará a que los proyectos de inversión pública y las asociaciones públicos privadas tengan continuación como la línea 2 del metro, el gasoducto subperuano que ya está en un 30% de avance en ejecución, la longitudinal de la sierra que debemos culminar al 100% para 28 de julio, y el aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco que Dios mediante este año empezarán el movimiento de tierras, el avance de la refinería de Talara que está en más de un 20% y todo esto nos hace ver que hay tranquilidad para los peruanos y peruanas y que el crecimiento económico va a seguir desarrollándonos y que la política social va a consolidarse como un instrumento para reducir pobreza y desigualdad. Presidente, permítame cambiarle de tema. En los últimos días hemos visto imágenes que han llegado de la zona de la selva norte de nuestro país, producto de algunas fugas que ha habido en el oleoducto norperuano se han contaminado dos afluentes del río Marañón. Las labores que se está tomando al momento, ¿qué informes tiene usted? Bueno, para empezar, lamentamos esta situación, vamos a llegar a determinar las responsabilidades y sancionar las responsabilidades. Lo que hemos hecho con gobiernos, inmediatamente las ministras de Energía y Minas con el ministro de Salud han viajado a la zona el día domingo, han constatado los daños y hemos encargado a Sinermin con OEFA que determinen las responsabilidades descalzos para aplicarle las multas y las sanciones, en este caso a Petro Perú. No podemos estar los peruanos y peruanas en la incertidumbre de que en cualquier día puede producirse una rotura. Tiene que haber labores de mantenimiento, labores de vigilancia del oleoducto. Y también tenemos que señalar que el daño ya ha sido contenido, más del 90% del crudo vertido en las quebradas y afluentes han sido ya recuperados y también hemos constatado, la ministra de Energía y Minas que está acá, Rosa María, ha ido a constatar que Petro Perú está haciendo buenas prácticas y no como hubieron argumentos o afirmaciones irresponsables señalando que Petro Perú estaba contratando a niños. Eso la ministra de Energía y Minas lo ha descartado, ha estado ahí en la zona y si hubiera algún caso de eso, inmediatamente sancionaremos y votaremos al responsable con las sanciones administrativas y penales de darse el caso.